Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y estamos de vuelta a StarCraft II, modo cooperativo, donde vamos a probar la nueva mutación semanal, bueno, ya lleva una semana, que se trata de, nada menos ni nada más que la ruleta de la desgracia, donde los mutadores se seleccionan al azar y cambian periódicamente durante la misión. Parece complicado, así que hay que prepararse para lo que sea. Ahora, afortunadamente ya tengo mi Artanis en nivel 15, así que quizás no me vaya tan mal en esta ocasión. Espero. Decir que cuando llegas al nivel 15 puedes aumentar tu nivel de maestría para darte puntos extra en ciertos poderes, como reducción de tiempo de recuperación, duración de absorción de daño del escudo, restitución de vida, eficacia del plano inculso, y empezamos. Voy junto con una batura. Vamos a ver si hay un poco más suerte que la semana pasada y podemos superar esta misión. Estoy peleando junto al señor Spock. Miento. No podemos perder. Como verán, al nivel 15 ya tienes los 200, no tienes que construir los pylons. Estos demoledores del vacío están haciendo pedazos mi base. Y no creo que resista mucho más. Estoy demasiado ocupada apagando incendios aquí para encargarme de ellos. Tienen que acabar con esos demoledores antes de que destruyan esta fortaleza. Verán, mucho más sencillo. Porque solo tengo que gastar en pylons solo para las constricciones. Ya no tengo que gastar para mis supplies. Lo cual hace esto mucho, mucho, mucho más sencillo. Los enemigos se mueven el doble de rápido, tienen ataques confusivos y al morir explotan e infringen de ellos. Ay, rayos. Eso va a ser un problema para mis zilots. Estoy flotando minerales y no me he fijado. Voy a intentar luchar a Arcontes. Mi objetivo es conseguir a Arcontes. Mi vida por Ayur. A ver, tres de estos amigos para acá. Tres, no cuatro. Y otros tres para acá. Esto aquí. Ok, ok. Vamos bien. Voy a tener que estar construyendo pylons y ahorra bastantillo. Voy a volvernos al auxilio. Voy a construir otro pylons. Por acá es nada más para extender la cadena que podemos construir. Mi vida por Ayur. Perfecto. Vamos a empezar a juntar para construir nuestro nexo. Vamos a ayudar a destruir esas piernas. Vamos. Vamos. Ok. Ahí está. Vamos. Vamos. Allí está el primer demoledor El objetivo principal es destruir Cuenta, ok, vamos a Ractor vellino Entendido Destrucción imperativa Ventis helada ahora Nubes que dañan y congelan Las unidades de los jugadores de raios Es decir que estoy jugando en dificultad normal Ok, vamos a hacer el templo Perfecto, remueve Enfrentando a un gran ser enemigo ¡Ey! ¡Están atacando la fortaleza! Ahí está Allí está Defensas minerales? ¿Qué es eso? Los cúmulos de las bases del jugador se cubren periódicamente con un escudo que debe destruirse para que la recolección pueda continuar WTF WTF Ok, vamos a subir uno acá Regeneración Yo otro por acá ¿Qué? ¿Qué? ¿No la hemos matado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Esto me pasa por olvidarme y dejar de trabajar un chato Demoledor del rochil eliminado Ok Voy a preparar esto Las fisuras se abren Pronto será hora de prender fuego a unos demoledores Ya se quitaron esto Ok Ah, me faltó construir mejor Goge Control 9 Y ahora tengo 7 Creo que yo tenía 8 Ah, ok Ahora tengo 9 ¿Por qué tengo tan pocos acá? Juraría que debería de tener... Ay, güey Los demoledores del vacío ya están en el terreno Aniquilan los comandantes Ok Vamos a poner un bus aquí Ya, vamos bien Ya lo calcinada Las unidades no vengan a sostener en el terreno Cuando mueren What the fuck? Va a ir a atacar el follow Estamos en problemas por aquí El demoledor del vacío no se rinde Dejan Dejan... Dejan todo enfermado Rayos Pensarse bastante daño Ok, veamos Aquí todo bien Ok, hora de empezar con la operación Arconte Tengo tantos como pensé que debería tener Van a cambiar la operación Van a cambiar la operación Van a cambiar la operación ¿Por qué? Todo el trabajo como objetivo Eliminar a los soldados Eliminar a los soldados tus aliados están batallando perfecto perfecto podría ser doble Forge ¿cuántos más de estos demoledores piensan enviar? será mejor que se preparen para recibirlos ¿es todo lo que necesito? sí, porque en dificultad normal no no utilizan este... pero del vacío de la tuara, ¿me parece? rayos aquí vienen los demoledores comandantes prendamos los fuegos ando con una cuenta muy baja de unidades si alguien tiene ganas de destruir un demoledor del vacío, le estaré muy agradecida ok esperamos los reloads considerando que me sobran minerales ok ok parece que la fuerza Moebius nos ha enviado un maldito arcángel tendríamos que acabar con él antes de que cause problemas la fortaleza está resistiendo a la que está tan de pesado tenemos que encargarnos de estos demoledores del vacío pronto no podemos permitir que caiga fuerzas enemigas detectadas preparen nuestras defensas que dañan independen de las unidades del jugador rayos aquí están lloviendo siloots metanete Afecto el servidor en este Trabajo del vacío Quien temporanita WTF Hay varias fisuras en el terreno Pronto tendremos unos cuantos demoledores de que ocupar Ok WTF 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 Ey, deja de lanzar mis ropas Ok, vamos No hay tanto problema Ok, vamos a quebrar esto con facilidad La doblecida es más sencillo Perfecto Ya nos libramos de todo Ok, 2-3 Ok, ya tengo 200 Maldito tralisco ¿Cómo te atreves? Bueno, teóricamente ya nada más toca esto Vamos Vamos Y... Cantidades industriales de black Cantidades industriales de black El demoledor de vacío no se rinde Están destrozando la fortaleza Será mejor eliminar algunos demoledores del vacío Están destrozando la fortaleza Están destrozando la fortaleza Están destrozando la fortaleza Y ya lo tenemos Perfecto Perfecto Victoria Sí, carajo Lo logramos ¿Saben qué? La próxima vez que estés de paso por aquí Yo invito a la primera ronda Se los prometo Están destrozando la fortaleza Este es Sartanis a nivel 15 Tiene bastante poder Aunque claro, esto era en dificultad normal Y sí me dio ciertos problemas Pero no demasiados Además teníamos la ayuda de Spock ¡Ya! ¡Dios! ¡Mi! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me dio 5 niveles de maestría! ¡Je! ¡Wow! ¡Eso fue mucho! ¡Me dio 20.000 por la misión! ¡2.000 de bonificación de objetivo! ¡10.000 de primera victoria! El día 60.000 por mutación semanal y 4.400 por dificultad. Wow. Déjame ver qué puedo dar en la estría. Ah, puedo dar y quitar puntos. Puedo dar uno acá. No es mucho lo que te da. Escudo. Más 2% nada más. A ver la exposición. Sí, es lo que le voy a dar. Por lo que tengo entendido, los puntos de magia se dividen entre todos los jugadores. Muy bien, digo, entre todas las unidades de nivel 15, puedes reutilizarlas en las que tú quieras. Pero como yo solo tengo el canis de nivel 15, pues vaya. Bueno chicos, eso es todo de momento. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, ahí está el botón de like. Si no les gustó, ahí está el de dislike. Y como siempre, pueden suscribirse a nuestra página de YouTube y a nuestra página de Twitter, que es Meduso Juegos. Yo soy el Meduso, muchas gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!